Saludos a todos y bienvenidos a un video más de moja, quiero, ay, se me olvidé de invitarte, quiero, excelente, creo que me puedo unir, creo que me puedo unir, no, 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 es que está apagado, le puedes dar encender el, ya, a ver, intenta unirte, vamos a limpiar un múngalo, este, bueno, mientras, quiero, se une, uy, estamos en la banca, limpiamos, qué bien, quedó brillosita, que estaba diciendo yo, saludos a todos y bienvenidos a un video más de limpia la casa ajena por dinero, este, sí, sí, voy a limpiar un múngalo y a un gnomo, este gnomo se ve muy sucio, y dice que está, no hay que lavar al gnomo, pero lo puedo agarrar, ¿me darán un logro por arrojarlo? No lo sé, ya entré, ahí está Kyoru con su trajecito blanco, bueno, pues vamos a limpiar este bungalow, creo que no se limpia por dentro, así que eso, eso me da esperanza de que esto va a estar más fácil, voy a primero dar una vuelta para ver todo el lugar, porque, así en el timelapse, así, cha 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 cha, cha cha cha, y no sé ese gnomo me dejaron agarrarlo, bueno pues, este, a limpiar se ha dicho, voy a tomar mi mangrita, ir de abajo hacia arriba, en posición de un carito, o sea, ahí me está mojando Kyoru seguramente, Por cierto, por cierto, en el video del calamar, primero me pusieron que no era apto para monetizar porque a algunas personas no les iba a gustar algo así, pero después de que lo vi un par de veces para asegurarme que estuviera bien, ya me lo dejaron monetizar, entonces ya no voy a dibujar calamares Te dije que te iba a intentar borrar, bueno, clasificar Sí, eso sí pasó, entonces bueno, voy a ir aquí cerca de Kirú para poderla ver el video y como dice yo, empezaré por aquí La verdad es que como que para grabar, bueno, me gusta jugar y grabar, esa es la verdad, que me entretengo Además, cuando ya esté viejo y tenga Alzheimer o algo, y me pongan los videos ¡Ese no estuvo bueno! ¡Ay, claro que no! ¡Ese sujeto es un idiota! Este, pues, bueno Claro No, puede ser, no lo sé, nunca se sabe Pero me entretengo bastante en realidad Creo que el charlo se entretiene bastante Kirú ya no, Kirú ya no nos ve Bueno, el otro día vio uno de los videos Sí lo vio, te dijo Sí, sí lo vio Ah, bueno Este, pero también entiendo que desde que acabó la pandemia, bueno, hace mil años Porque quién sabe cuándo salga este video, en el dos mil veintisiete, Kirú ¡Dos mil veintisiete! Este, sí, hace mil años Hace mil años Ya no existe, es más, ya nos extinguimos y esto solo está flotando en el espacio En forma de código Que hay Que este Sí, sí, sí Vi un video, Kirú Pues que ya es un Kirú trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué puedes? Los Kirú trabajadores Un Kirú trabajador Ah, esto no funciona, necesito más precio Tengo un limpia piedra Pero tienes que comprar el, ese cosa Sí lo tengo, pero no lo quiero gastar Ah Ya está, que sea más complicado Además, ya vimos que el tiempo no, no afecta, ¿no? No Uy, lo gasto Por aquí están peleando mis gatos Gato, tú No seas malvado Los gatos se pelearon Kirú Uy Uy ¿Y qué quieres que haga? Nada Bien Ya casi limpiamos la entrada Dices que el naranja es más potente que el verde, ¿no? Sí, el naranja Yo que siempre uso el naranja para todo, la verdad Aunque es un poco más chiquito Ajá Pero así no tengo que darle dos patadas Porque a veces, aunque se quite lo negro Cuando le das al botoncito Se ve lo naranjita que todavía quedó ¿Sabes? Uy, es verdad Entonces digo Ay, si voy a tener que darle primero con la verde y luego con la naranja Mejor la moto con la naranja Mejor la moto con la naranja Ajá Entonces parece más tardado Pero para mí es más fácil Sí, el otro día iba conduciendo la moto Este Y había un señor lavando un coche con una de estas cosas Y yo Ah, él tiene una de verdad La quiero Señor, démela Yo soy un profesional usándola Siempre se me olvida que tengo el botón de disparo automático Sí, ya estás apretando el gatillo Sí, ya estaba apretando el gatillo Bueno, creo que el piso de la entrada ya lo tenemos Piso de la entrada limpio Camino de la entrada Dice que no va a la mitad Ah, ahí está Bueno, esa cosa ya me marcó dinero Pero a qué le falta el piso de la entrada Ah, es que es todo el camino Todo esto Lo sigue contando como camino de la entrada Sí, sí, sí Eso era Y ahora vamos con el piso de la entrada El piso de la entrada Lo vamos a lavar Nos pagarán dinero Sí, oye, brincó de la nada y le faltaba un montón No, es que yo limpié los cachitos que te faltaban por acá Y por eso te digo que a veces Ser un minucioso Vale la pena Pero me roba, me roba tiempo de lavado, oye Ventana Ventana Sí, pero si no nos pasa como la otra vez que estábamos buscando y no encontrábamos nada Uy, puerta Ajá Sí, yo por eso prefiero hacerlas por secciones Sí No separarme de la sección hasta que ya la termine Como de, ah, estoy limpiando la pared, ¿no? Esta pared Pues hasta que no termine esa pared No me voy Me parece bien Ha limpiado algo Uy, ya soy rico que yo lo tengo, 500 dólares Puedo pagar la renta de un mes Uy Me voy a ir a México y pagaré rentas de 200 dólares Como le llaman, gentrificación, gentrificación, ¿no? Gentrificación, ajá Ay, no, desperdicio ni enjuague Tengo que tener, porque aparte se enjuague para rocas y que comprendas eso Tengo que tener cuidado Sí Debes tener cuidado Por eso si quieres, yo lo que hago es que si, a veces cuando voy a cambiar de La apagas el Ajá, apago el botón de automático Sí, yo creo que voy a hacer lo mismo Así ya la cambio con calma Ajá Y ya cuando ya tengo, llego a la que quiero, la voy a usar Sí Yo creo que voy a hacerle así de esa manera, porque si no Se nos va el agua, y bueno El limpiarrocas, y más que limpiarrocas, ni siquiera es como que A lavar, lavar, lavar Puerta del garaje, lista Lavo, 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 lavo Limpio, limpio, limpio Debería hacerlo en mi casa, pero no me gusta en la vida real No es tan satisfactorio Sí, no es tan satisfactorio Bueno, que también en la vida real no tienes agua infinita, ¿verdad? Ah, sí, también esa Porque si intentas hacer esto en la Ciudad de México No, no me alcanza ni para la primera, este, ni siquiera sale a esa presión Por eso te digo que vi al sujeto y yo, oiga, préstemela Déjeme hacerlo a mí Soy un profesional Soy un profesional del lavado a poder ¿Y cómo vas a lavar el techo? ¿Vas a tener que subirnos de alguna forma? Hay una escalera Sí, estoy prácticamente parada sobre ella Se puede colocar Y nos deja subir hasta arriba Ok Bueno, entonces iré velozmente por la casa Debajo hacia arriba es como nos enseñó el señor Miyagi Enficiencia, señor Miyagi Pero qué sucio, ¿eh? Yo no sé Bueno, también no sé si se pueda Lavar algo con estas cosas de verdad De esta manera Yo creo que son las cosas de piedra Sí, ¿verdad? Bueno, yo el señor que vi estaba lavando un motor Que no se dañen con el agua No sé Un marco de ventana en el lavado Vamos, pues estamos lavando Alguien pierde una ventana Bueno, sé que yo no fui Sí, yo la limpi Te digo que me gusta ir en orden Sí, sí, sí Yo también estoy tratando de ir en orden Pero Digo, hay pedacitos que no alcanzan Tú solo déjate fluir Yo me dejo fluir Relajante Satisfactorio A menos que tengas ganas de ir al baño Pues no lo sé A ver si alguien Alguien que ve el video Y comente Porque sé que hay varias personas que lo ven Pero luego no comentan O personas Que no lo ven y comentan No, esas no hay Algo que sí Bueno, es que antes Los comerciales Que ponía eran de los Comerciales Que no se pueden omitir Porque suelen ser más cortitos Y en el caso de, por ejemplo Yo luego Y sé que tú también Te pones a ver videos Como para tener algo de fondo ¿No? Ah, sí Y de repente estás ocupada Ocupado Y no puedes No puedes ir a ponerle Saltar el comercial ¿No? Y entonces De repente te tienes que chutar Una canción promocionada Aparte canción árabe La típica canción árabe No, de los hindús O hindús Que no entiendes nada Que no entiendes nada Y entonces Justo yo pensando en eso Pues siempre ponía los Los comerciales Que no puedes omitir Que son cortitos Y se quitan solos Pero desde noviembre Digo, estamos en diciembre Cuando estamos grabando esto Pero desde noviembre Que cambió la política Ya YouTube No te Ya no me deja a mí seleccionar Qué tipo de anuncio Quiero Ya lo decide solito Dependiendo el usuario ¿No? Entonces este El otro día me pasó Que justo estaba yo Viendo cómo quedó el video Y paz Me salió uno de esos comerciales Como de cinco minutos Y yo con las manos Y yo con las manos ocupadas Así de No puedo irle a poner O omitir Entonces Sí Obvio es la La campaña Para obligarte a A que te suscribas Al YouTube Premium ¿No? Claro Pero Pero si dices Oye Pues antes me dejabas A mí como creador Decidir qué tipo de comerciales Querías Que vieran Y justo pensando En esa situación ¿No? De De Los estás escuchando Para No sentir que andas solo Por ahí Ajá Quizás YouTube te la aplica Bien feo Se la aplica Entonces YouTube Ya no me caes tan bien Como antes Y bueno Antes eras chévere Antes eras chévere ¿Qué te pasó? Queremos dinero Y me llega el correo ¿No? Sí Metal Rags Queremos decirle Que usted no gana suficiente Como para decidir Qué tipo de videos De comerciales Quiere poner Más o menos Bueno Es lo que hay Sí Bueno Algo que también Te llega a documentar A ti Es que en realidad Pues antes No te cobran Por subir Tu contenido Y mantenerlo Almacenado ¿No? Entonces este Pues ya No me escuches YouTube Y no lo tomes como Oigan ¿Por qué no cobramos? No, no, no Si pasa Es mi culpa Tengo esta Tengo esta mala suerte Una vez Fui a un parque Y llevaba yo Mis espadas de madera Para entrenar Ajá Y entonces Y entonces el guardia Personas Y le digo Bueno Y le digo ¿Por qué si dejan pasar A la gente Con patineta? Y así el de Pues porque ellos Vienen a andar En patineta Digo yo vengo A practicar Con mi espadita De madera Ajá Y dice No, es que Quién sabe qué No puede pasar Bla, bla, bla Y le digo Bueno, entonces Si no me va a dejar pasar Por lo peligroso que son ¿Por qué no me quita También mis llaves Y mis lápices Y mis plumas? Porque son lápices Y plumas Y se me ocurre Decirle En lo que usted pide Por apoyo Le digo Yo ya le enterré Mi llavecita En su ojo ¿No? Y le digo Y ya no podrá Pedir apoyo Ni nada Y le digo Si no es lo que uno traiga Sino lo que Quiere hacer Con lo que trae ¿No? Ajá Y ya ese día Pues no me dejaron Entrar al parque Y todo Y pues ya yo me fui Sí Y regreso La siguiente semana Sin mi Sin mi espadita De madera Ajá Y que me quitan Mis llaves Y mis lápices Así Trae lápices Y yo digo No, no traigo Y este Y de repente Ya llego con mis amigos Y me dicen Ay, nos quitaron Nuestros Nuestros lápices Al entrar Y yo Rayos ¿Qué hice? El rato Le sacó Del caos Sí Y yo No puede ser ¿Qué le pasa? Total que de ahí Tuve que ir a hablar Con los administradores Del parque Porque si les dije O sea Se pasan Ustedes que Ajá Pero Pero fue un relajo Ay, no Bueno El rex Desatando El caos Sí Ay, bueno Entonces Son de esas cosas Que me han pasado Por decir Así que Yo espero que YouTube No vea mis videos Y diga Oiga Ese sujeto Tuvo una excelente idea Sí No lo vuelvas A mencionar No lo volveré A mencionar Vomitamos Esta conversación Nunca ha pasado Lo bueno Es que nadie Lo voy a silenciar ¿Por qué Soñen patos Ahí? Anécdota Nada más Ah, pues sabes Que en ese entonces Creo que Guiro estaba Entrenando conmigo ¿Ah, sí? Sí Y él tiene Esa parte De la anécdota De que le quitaron Sus lápizes Al entrar Pues no sé Si él Porque O sea Me acuerdo De un sujeto Que Oh, Calvin Miller Nos ha contratado Para otra cosa Este ¿Cómo se llamaba? Antonio Antonio se llamaba El muchacho Dice Es que me quitaron Mis plumas Porque Mis plumas Y mis lápices Al entrar Y yo Oh, por Dios ¿Qué hice? He creado El caos Sí Después tuve que ir A la administración Del parque Fui con Con un amigo Bombero Ajá Y dice Sí, bueno Fingiremos que tú Trabajas como por ahí Entonces ese día Fui bombero Bombero honorario ¿Honorario? Sí Y ya Porque Él era Bombero Y también era Bombero justo En esa zona Del parque O sea Él trabajaba ahí Ajá Y entonces Y entonces ya Van y dicen Es que mire No sé qué Este Mi amigo Es bombero Y hasta el otro Me dice Vas a decir Que eres De esta De esta unidad Que trabajas aquí Y que no sé qué Y que no sé qué Y entonces ya le dice Dice la directora del parque Es que no se puede entrar con armas Y le dice Le dice El bombero Pues es que mi amigo Es cinta negra Y no sé qué Prácticamente Él es un arma viviente Ni modo que le lleguen el acceso Y tú No lo empeores No lo empeores No lo empeores Y este Y le dice Más bien ¿Qué pasa aquí? Ah Un combo bug Y ya Total que dice Bueno está bien Pero tiene que venir A tramitar un permiso Y yo dije Bueno un permiso Una vez al mes O algo así No Cada semana Tenía que ir a renovar Ese permiso Ah Ok Sí Bien extremos Esos sujetos En el parque Pero Diego Si te dejan entrar Con patinetas ¿Por qué a mí No me dejan entrar Con espadas? Bueno Kier Vamos a dejar Este video Hasta aquí Porque este bungal Está muy Larguísimo Sí Así que recuerda Dejar un delicioso Like Si te gustan Las pistolas de agua Sí Y los taquitos Y nos vemos En un próximo video De lava tu casa A presión O contrátanos Para hacerlo Adiós Adiós Chuchu 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 ¡Gracias!